¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Os ha gustado el cuento del perro, la jirafa, el león y el oso perezoso? Bueno, pues ya estoy otra vez aquí para contaros otro cuento. ¿Estáis preparados? Oye, 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 un momento, un momento. Ah, sí, habéis dicho que estáis preparados, pero ¿cómo os habéis preparado? Porque para escuchar cuentos no vale venir así de cualquier manera. En plan, me levanto de la cama y me siento a escuchar un cuento. No, 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 no. No, 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 no. Para escuchar un cuento hay que prepararse. Hay que prepararse bien. Porque si no, los cuentos no entran igual de bien. Hay que levantarse, mover el culete, mover un poco las piernas. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, venga, pues arriba, arriba, venga, que hay que poner otra música. Y entonces empezar a mover el esqueleto. Venga, venga, arriba, nos levantamos, nos remangamos si tenemos mangotes, abrimos bien las piernas y cuando ya estemos preparados, empezamos. Y empezaremos muy sencillo, moviendo una mano. A ver cómo movéis la mano. ¿Sí? ¿Y la otra mano? Muy bien. Movemos las dos manos y nos saludamos. Hola, hola. Saludamos lejos, lejos, lejos. Muy bien. Y con la otra mano saludamos. Y lejos, 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 lejos. Con las dos. Y bien arriba. Venga, esas manos arriba. Y abajo. Muy bien. Las dos a un lado. Muy bien. Las dos al otro. Muy bien, muy bien. Y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Y a los lados. Muy bien, muy bien. Venga, sus hombros. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Muy bien. Los movemos. Como si diéramos un gran abrazo y lo soltamos. Un gran abrazo y lo soltamos. Un gran abrazo y lo soltamos. Muy bien. A ver, movemos aquí las costillas. Como si tuviéramos mucho frío. Ahora mucho calor. Ahora mucho frío. Ahora mucho calor. Muy bien. Movemos el ombligo. Así como haciendo círculo. Para un lado. Para el otro. Para un lado. Para el otro. Muy bien. Ahora movemos las caderas. Damos una vuelta. Venga. Venga, venga, venga. Movemos ese culete. Muy bien. Al otro lado. Y otra vuelta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora las piernas. Levantamos un pie. Muy bien. Levantamos el otro. Muy bien. Y las rodillas. Eso. Muy bien las rodillas. Muy bien. Nos agachamos. Nos levantamos. Nos agachamos. Nos levantamos. Muy bien. Y damos dos saltos. Una. Y dos. Muy bien. Y ahora lo más difícil. Hay que calentar la cara. Hinchamos los carrillos. Soplamos. Muy bien. Vamos a hincharlos. Soplamos. Muy bien. Ahora ponemos una cara muy contentos. Bien. Y una cara muy triste. Una cara de asustantes. Y una cara de gran alegría. Bien. Bien. Ahora movemos los cachetes. Muy bien. Cerramos los ojos. Los abrimos. Cerramos los ojos. Los abrimos. Cerramos los ojos. Los abrimos. Muy bien. Y por último las orejas. Que para escuchar un cuento hay que preparar estas orejillas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y ahora ya lo último. Con la de suelo. Vale. Vale. Ya estamos preparados. Pues he estado pensando. Que claro. Mis amigos de la biblioteca de Zaragoza, Huesca y Teruel. Me dijeron. Cuenta lo que tú quieras. Pero claro. Yo sé que hay un cuento que gusta mucho. Y claro. Visitar el aeropuerto de los cuentos. Y no contar alguno de esos cuentos que conocemos todos. Pues me daba un poquito de cosa. Así que mirando, mirando. Me han dicho que una amiga mía. Que se llama Sofía. Y otra amiga mía que se llama Clara. Les apetecía escuchar el cuento. No os lo voy a decir así tan fácil. No, 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 no. Os voy a hacer una adivinanza. A ver si adivináis qué cuento quieren Sofía y Clara. Dice así. A mis dos hermanos pequeños. Les tiró la casa soplando. Ahora viven conmigo. Pero el lobo sigue soplando. ¿Qué cuento es? ¿Lo habéis averiguado? Dos hermanos que no tienen casa. Que viven con el tercero. Y que hay un lobo. ¿Sí? ¿Lo habéis adivinado ya? Los tres cerditos. ¡Exacto! ¡Muy bien! Bueno, pues la historia, nada más y nada menos, que vamos a escuchar, es la historia de los tres cerditos. ¿Estáis preparados? Bueno, pues la historia comienza con tres hermanitos. Tres hermanitos que se llevan muy bien, pero se tienen que mudar de casa. Porque ha habido un problemita y se tienen que mudar de casa. Antes vivían los tres juntos en la misma casa, pero ahora tienen que mudarse. Y entonces piensa. En lugar de hacer una casa, vamos a hacer tres. Que estén juntitas, pero juntos, pero no tanto. Dicen, bueno, pues vamos a probar. Entonces, de esos tres hermanos, hay un hermano que es más pequeño, que se llama Hugo. Luego está el hermano mediano, que se llama Fernando. Y por último está el hermano mayor, que es el que no tenía muy claro eso de vivir separados, que se llama Pedrito. Así que empieza a pensar cómo van a construir esas casas. El hermano mayor, Pedrito, lo tiene muy claro. Hay que pensar todo. Hay que pensar un plano, las herramientas, todo. El hermano mediano, Fernando, y el hermano pequeño, Hugo, no lo tienen tan claro. Porque lo que quieren es jugar, divertirse y entretenerse. Y no se dan cuenta que es importante tener casa. Una casa que nos cuide, que nos proteja, como ahora que tenemos que estar en casa. Ellos no le dieron mucha importancia. Así que el más pequeño de ellos, Hugo, dijo, pues lo voy a hacer con lo más barato y lo más rápido. Una casita de pajita. ¡Ay, qué bonita que me está quedando! ¡Mirad! ¡Ay, qué bonita me está quedando esta casita! ¡Míralo! He puesto una puerta y he puesto una ventana. Estoy súper contento con mi casita. Hugo estaba súper feliz. ¡Ay, qué feliz que estoy! ¡Ay, qué feliz que estoy! ¡Que tengo una casita! ¡Que tengo una casita! Así que, Fernando dijo, yo también la voy a hacer, pero yo la voy a hacer de madera. Y encima, la madera tiene muy buena acústica, porque a Fernando le gustaba mucho la música. ¿Veis? Que tocaba el violín. ¿Veis? Y le gustaba mucho cantar. Claro, y dijo, es que la madera me va a ir muy bien. Y yo voy a estar muy a gusto en una casita de madera. Así que empecé a construirla, y claro, como tampoco era muy difícil, la hizo enseguida. El tercer hermano era un poco más trabajador, Pedrito. Y empezó a hacerla de ladrillo. Claro, cuesta más dinero y más trabajo. Poner cada uno de los ladrillos, poder poner el cemento, tener que poner uno encima de otro. Los demás, los otros dos hermanos se burlaban un poco de él y decían, nosotros podemos jugar, nosotros podemos divertirnos, y tú mientras tanto a trabajar. Y el otro decía, tranquilo, 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 que lo que se hace bien, después sienta mejor. Mientras tanto, ellos no lo sabían, pero había un lobo feroz, un temible lobo feroz, mirando todo lo que hacían. ¡Qué bien huele a cerdito! ¡Qué bien huele a cerdito! Están de rechupete. En cuanto se despisten, me los voy a comer a los tres. ¡Qué hambre que tengo! ¡Y qué ricos que me van a sentar! Y dicho, y hecho, cogió bajo la llanura, y se encontró con los dos hermanos, con el pequeño y con el mediano. ¡Ay, qué bien oleís! ¡Oh! ¡Oh, qué bien oleís! ¡Mmm, carnecita! ¡Oh, qué hambre que tengo! ¡Qué hambre que tengo! Es que me vais a sentar de rechupete. Claro, corrieron, 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 corrieron a encerrarse a casa. Hugo lo tuvo muy claro. Se metió en casa, cerró la puerta, y ahí el lobo no podía entrar. ¡No, no, no, no! ¡Tú no vas a entrar! Le dijo Hugo, esto es mi casa, y aquí no entra nadie. Y le dijo el lobo, ¿cómo que no voy a entrar? ¡Ja, ja, ja! Un cerdito y una casita de paja me lo va a impedir. De eso nada. Así que, o la abres a las buenas, o la tiraré a las malas. ¡Ah! ¡Hugo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo el lobo! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! El lobo empezó a coger aire y... ¡Uf! Sopló todo lo fuerte que pudo. Y la casita desapareció. ¿Y qué tuvo que hacer el pobre Hugo? Salir corriendo, 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 corriendo a casa de Fernando. Fernando, que lo había oído todo, abrió la puerta corriendo y le dijo, ¡Pasa, pasa, 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 albaro, pasa, pasa, ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, 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 ven! Y entraron los dos cerditos en la casa de Madera. ¡Tú tranquilo, en esta casa no va a pasar nada! Le decía Fernando. ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! Al pobre Hugo le temblaba hasta el rabito. ¡Madre mía, lo que había pasado! ¡Qué miedo que había pasado! El lobo dijo, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es la mía! Se remangó y llegó allí y le dijo, ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Queridos cerditos! ¡Tengo mucha hambre! ¿Queréis abrirme la puertecita o la tiro yo abajo? ¡Ugh! Y Fernando dijeron, ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te vamos a abrir! Entonces el lobo pensó, ¡No pasa nada! ¡Me voy a inventar un plan! ¡Que para eso tengo cabeza! Y se disfrazó de ovejita. ¡Meeee! ¡Meeee! ¡Pequeños cerditos! ¿Podéis ayudarme? ¡Que hay un lobo feo y muy malo aquí! ¿Me podéis abrir esa puertecita? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? ¡Hugo! Hugo y Fernando pensaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos o no le abrimos a esta pobre ovejita? Pero se dieron cuenta de que esa ovejita no era tal ovejita, sino que dentro había un pequeño lobo. Y entonces dijeron, ¡no, no, 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 no! Y entonces el lobo se enfureció, cogió todo el aire que pudo y sopló todo lo fuerte que pudo, haciendo la casa de Fernando añicos. ¡Ay! Los dos cerditos salieron corriendo. ¡Corre, corre, 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 a casa de Pedrito! ¡Corre! ¡Pedrito! ¡Pedrito, abrimos la puerta! Gritaban. ¡Pedrito! ¡Abrrimos la puerta! Pedrito abrió corriendo la puerta. Y los dos hermanos se escondieron debajo de la mesa. Estaban temblando. Les temblaba todo el cuerpito, hasta el rabito. Estaban tiritando de miedo. Fernando le dijo, ¡ay, tenía razón, Hugo! ¡Tenía razón! ¡Qué miedo que da ese lobo! Y Pedrito les dijo, ¡pero chicos, tranquilos! No os preocupéis. Aquí no os va a pasar nada. En esta casa estaréis seguros. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Eso pensaba yo de mi casita de paja. ¡Ya, ya, 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 ya. Eso pensaba yo de mi casita de madera. Pero tranquilos, de verdad, decía Pedrito, tranquilos, que en esta casa no os va a pasar nada malo Bueno, 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 ya veremos cuando venga el lobo y sople Y así pasó, llegó el lobo y esta vez se hizo pasar por un amable médico Señores cerditos, señores cerditos, vengo a la revisión anual del cerdito ¿Me pueden abrir la puerta? Claro, ellos ya sabían que no, que no, que no, que no, que de médico tenía bien poco, que realmente era el lobo Así que le dijeron que no le abrían, el lobo se enfureció y decidió soplar y soplar a la casa de Pedrito Y sopló y sopló y sopló Pero esta vez la casa no se cayó, la casa permaneció en su sitio El lobo no daba crédito ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Con lo bien que huele, que huele a cerdito! ¡Tengo que entrar en esa casa! Empezó a dar vueltas alrededor de la casa, buscando una ventana, una rendija, algún sitio por donde colarse No había nada, decidió disfrazarse de mil cosas diferentes Intentó ser una vaca, intentó ser una oveja, intentó ser una cabra, intentó ser hasta un cerdito Pero claro, ellos ya sabían que era el lobo y no le abrieron ningún caso la puerta Hasta que al lobo se le ocurrió una genial idea Y si trepo por la casa hasta la chimenea y caigo por la chimenea, así entraré en medio de la casa Mientras tanto en la casa estaban muy contentos Y estaban celebrando que el lobo se había marchado Fiesta, fiesta y fiesta Menos mal que el hermano mayor, como siempre Él, nuestro amigo Pedrito, pensó en Bueno, pues si vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer también algo de comer Vamos a encender el fuego y vamos a poner una olla con agua a calentar Para hacer una sopita o para hacer algo para comer todos juntos Y menos mal que lo hizo Porque cuando la olla estaba hirviendo Nada más y nada menos que un lobo cayó dentro ¡Guau! Gritó el lobo ¡Guau! ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡Que me quemo! ¡Mi culo! ¡Guau! ¡Y de tal brinco volvió a salir por el mismo agujero de la chimenea que había entrado Y así sí que pudieron celebrar los tres cerditos que el lobo por fin se había marchado Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y como siempre os digo, los cuentos cuentan algo más de lo que escuchamos Seguro que vosotros habéis hecho el vago alguna vez con algo Como los tres cerditos, como los dos pequeños, como Hugo y Fernando Seguro que teníais que pintar algún dibujo y lo habéis dejado así a mitad Seguro que teníais que leer alguna cosa y lo habéis mirado así por encima Pues aprovechar este fin de semana y terminar bien la tarea Porque igual que hicieron ellos, si le hubieran hecho caso a su hermano Pedrito Otro gallo les hubiera cantado Así que, chicos, aprovechar el fin de semana y terminar esas pequeñas cosas que hemos dejado a medias Y yo desde aquí, desde el aeropuerto de los cuentos, me despido hasta el siguiente cuento ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!